Ya, y entonces en la eukinética, en el factor energía, existen dos polos, que es el fuerte y el leve, pero el leve en realidad no es real, porque si fuera lo opuesto a energía o a tono, sería sacarle el tono al músculo, entonces la carne cae, y si la carne no cae, hay peso, y ahí entra el factor peso, ¿cachaba? Mira, pero se te lo he explicado como tres veces, y dije, factor peso, factor peso no está dentro de los tres que estableció Rudolf Lamar, ¿está claro o no? Ya, entonces tú tienes que dibujarlo, ¿ya? Para explicarte. ¿Cómo no? Porque después quieres limpiar. Sí, para explicarte algo muy sencillo y gráfico, mira. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!